...precioso el paso que están viendo en imagen, el misterio... ...estamos en Plaza Capuchinos... ...estamos en esta hermandad que nos abre la puerta... ...como se le ha abierto hoy a todos los fieles... ...vamos a hablar con uno de los componentes de esta hermandad... ...concretamente con Antonio Galisteo Prioste... ...del Paso del Misterio... ...Antonio, muy buenas... Buenas tardes... ...bueno, ¿cómo están los ánimos? Bueno, te podéis imaginar... ...es un miércoles atípico... ...pero bueno, se lleva como se puede... ...¿no para de pasar público? No, ya lo estás viendo... ...Córdoba se ha hecho a la calle... ...aunque, como venimos diciendo... ...es un miércoles atípico... ...pero Córdoba quiere ver a sus imágenes... ...y están en la calle... Bueno, sois de las pocas hermandades que puede exponer el paso, ¿no?... ...es un privilegio, ¿no?, entre comillas... ...sí, sí, decidimos montar los pasos... ...porque creíamos que deberíamos de hacerlo... ...porque dentro de la iglesia, por supuesto, se pueden montar también... ...pero nos gustó la idea de montar los pasos y así lo hicimos... ...lo habéis montado aquí, que es donde habitualmente salen los pasos, ¿no?... ...exactamente, sí, sí... ...es decir, esto a estas horas estaría... ...pues, según las horas que son, estaríamos a punto de salir... ...si no habíamos salido ya... ...es decir, que es un lugar y un día donde hay que venirse muy pronto... ...para acoger sitio... ...sí, sí... ...y bueno, y para poder ver al Cristo y a la Virgen... ...que la tenemos ahí al lado, que ahora la veremos... ...por supuesto que sí... ...háblanos de la Virgen, el nombre de la Virgen concretamente... ...María Santísima de la Paz y Esperanza... ...efectivamente... ...bueno, pues estamos viendo el misterio este... ...¿cómo está el paso este año precioso?... ...como decíamos... ...sí, y además está montado como si fuéramos a salir a la calle... ...es decir, que está tal cual... ...tal cual... ...no le falta un detalle... ...nada de nada, nada de nada... ...bueno, ¿cómo ha sido... ...cómo está siendo la jornada hoy de convivencia de los hermanos?... ...pues, ahora mismo los hermanos están en misa... ...pero, pero la gente no deja de venir... ...porque, como tú sabes... ...la devoción que tiene María Santísima... ...y nuestro Padre Jesús de la Humildad es grandísima... ...y ya te digo, miércoles atípico... ...pero, entre camillas con alegría... ...lleváis todo el día prácticamente, ¿no?... ...sí, desde las diez de la mañana ininterrumpidamente... ...hasta las nueve, nueve y media... ...y desde las diez de la mañana no ha parado... ...no ha parado de venir el rosario de público... ...nadie, no ha dejado de venir nadie... ...como podemos ver, no paran de pasar... ...no paran de pasar personas por este lugar... ...que es de donde habitualmente sale... ...aunque está muy cerquita el templo, ¿no?... ...exactamente, sí, salimos del cocherón... ...pero nuestro templo está ahí... ...lo que es la iglesia de Santo Ángel... ...el año pasado, y este, ¿ibais a presentar alguna novedad?... ...bueno... ...hablamos del misterio, que es el que tú dominas mejor, ¿no?... ...sí, el misterio prácticamente está completo... ...el misterio está completo, pero... ...la copa del Sanedrín... ...ha sido tomada por una hermana... ...sí, ahí la estamos viendo... ...entre otras casas, pero bueno, poco más... ...porque el misterio, como lo ves, es que está terminado totalmente... ...bueno, me imagino que con la esperanza ya en el año 2022, ¿no?... ...si Dios quiere, sí... ...si Dios quiere, esperemos que sí... ...saldrá con tres veces ganas, ¿no?... ...por supuesto que sí, y sobre todo... ...para todas las hermanas y para Córdoba entera... ...deseando salir a la calle... ...bueno, la Virgen de la Paz, que está junto al misterio... ...es preciosa también la Virgen, ahora la vamos a ver... ...estamos en un lugar que no queremos... ...no, pero es bellísima, como podés comprobar es bellísima... ...ahora la vamos a ver, la vamos a mostrar... ...a todas las personas que nos ven... ...y bueno, pues esperando a que llegue el año que viene... ...esperando a salir con más ganas, con triples ganas... ...por supuesto que sí... ...y que disfrutéis de lo que queda de día, que seguro que lo vais a hacer... ...y todas las personas que se están acercando, que lo están haciendo... ...que están disfrutando... ...muchísimas gracias a todos... ...pues, Antonio Galisteo, ¿alguna cosita más?... ...pues nada, que durante toda la semana estaremos aquí... ...para que todo el que quiera contemplar a nuestros titulares... ...pueden pasar por aquí... ...muy bien, muchas gracias... ...buenas tardes... ...les vamos a mostrar a todos ustedes... ...la paz que está junto al misterio... ...para que vean ustedes la preciosidad... ...que van a ver si se acercan hasta este lugar, Plaza de Capuchinos... ...donde el público puede contemplar estos dos pasos... ...ahí tenemos a la Virgen... ...bellísima la paz... ...custudiada por los hermanos de esta hermandad... ...la hermandad de la paz... ...y volvemos a... ...a la Virgen bajo palio... ...y volvemos a la Virgen bajo palio... ...bueno, otro de los rincones que... ...no queremos que se pierdan... ...es este que les vamos a mostrar... ...con toda la indumentaria... ...de esta hermandad... ...que bueno, como bien saben... ...pues no ha podido procesionar en el día de hoy... ...que estaría a punto de salir... ...pero que han preparado los pasos... ...tal cual si lo fuesen a hacer... ...y esto es todo... ...el material que bueno... ...que acompaña a esta... ...procesión por las calles de Córdoba... ...que de momento está aquí... ...que es el segundo año... ...que no se mueve... ...pero que también está expuesto... ...perdón... ...toda la indumentaria... ...para también para que sea visible... ...y para que todos los fieles pues puedan... ...ver como... ...una hermandad consolidada... ...con mucha... ...con mucho nombre en la ciudad de Córdoba... ...y aquí se la estamos mostrando... ...bueno pues regresamos al misterio... ...este paso que... ...está aquí custodiado por los hermanos como decía... ...y que estará abierta... ...las puertas hasta las nueve y media... ...de la noche nos decía el Prioste... ...junto a la Virgen de la Paz... ...pues ahí está... ...con esa imagen... ...les vamos a dar las gracias... ...por la atención prestada... ...y esto ha sido todo... ...porque no ha sido poco... ...muchas gracias.